¡Santa Marta! ¡Santa Marta! Por San Pedro, por tu rodadero ¡Santa, santa, Santa Marta! No hay paisaje más bello que el tuyo Con tu mar de amoroso burbullo ¿Dónde vas a bañarse tus cielos? ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 Fiestas, reinas, cumbia y ron Nos vamos a Santa Marta Playas, brisa, sol y amor Nos vamos al rodadero Y después subir, subir Subir a la sierra elevada Y a la noche samaria y soñada Le arrancamos un par de luceros ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo está la cosa, frescaíto! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo! Fiestas, reinas, cumbia y ron Nos vamos a Santa Marta Playas, brisa, sol y amor Nos vamos al rodadero Y después subir, subir Subir a la sierra elevada Y a la noche samaria y soñada Le arrancamos un par de luceros 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 Santa, Santa, Santa Marta Santa, Santa, Santa Marta Santa, Santa, Santa Marta Este es otro de los monumentos los salones que se hicieron en Santa Marta, se llamó El Paraíso. Aquí también hubo eventos, eventos musicales, pero especialmente se presentaban para voceo. Era un escenario especial en esta época, años 50, 40, para presentar contienda vocística. Aquí también creo que se presentó Kitu Law, de las grandes estrellas Samaria, y también fue utilizado como salón, salón de baile, pero yo creo que fue uno de los primeros. Este escenario se acabó hace mucho tiempo, ahora tú lo ves, está prestando el servicio de parqueaderos, pero lástima, lástima que se haya perdido, cierto, parte de la historia que muestran estos monumentos construidos para la música, para el escenario docéptico. El restaurante en Panamérica, también fue otro sitio, de los sitios delictistas en Santa Marta, aquí llegaban gringos, gringos y la clase alta de Santa Marta, pero tenía una cosa muy buena, aquí se presentaron los primeros tríos, Samaria, el trío Pismale, Rodrigo Pismale, tocó aquí, fue contratado muchas veces para hacer toques en esto, estuvo conde, muchos músicos basaron, sobre todo en la parte de instrumento, piano, guitarra, música, y fue famosa, famosa porque se puede decir que tiene una antigüedad en la historia musical de Santa Marta, porque en ella se han presentado buenos grupos, conjuntos, tríos, y es bastante antigua. Este es el balneario, el rodadero, estamos aquí en la ciudad de Santa Marta, un sitio turístico donde también se celebraban los años 60, había mucha celebración con orquestas, sobre todo en el casino internacional, en los lados de mi ranchito, y bueno, esta es una zona turística donde pueden apreciar vallenatos de fondo y llambas, etc. Gracias por ver el video. 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 Muy pequeño. Y aquí nos alcancé a ver la presentación de la Orquesta Santa Marta. Y hoy en día. Y hoy en día, como ustedes ven, es un restaurante caribenviano. Es un restaurante caribenviano. Es un restaurante caribenviano. Es un restaurante caribenviano. Es un restaurante caribe. Es un restaurante caribe. y también se hacían eventos aquí de música. Aquí se presentaron muchas bandas para la época de carnavales. Pero conocemos el Teatro Variede como un teatro solo de cine, película mexicana. Es más, parece que también hubo presentaciones de algunas peleas de boceo. Aquí vendieron algunos goceadores de Santa Marta. Que también, estos teatros eran utilizados también para eso. Estuvo para la década del 76-77 y fue destruido. Se construyó un parqueadero que no ha prestado ninguna ficción. Este era el antiguo Teatro Variedades. Aquí, por primera vez, vi yo desde niño, por los años 70, la película Salsa. Aquí vine yo con varios amigos y veíamos nuestra cosa latina y la película Salsa. Aquí lo vimos por primera vez.